Oye, hueguino, vamos pa'l ponte, a caballo, vamos Mira que llegó chanchando, venga, todo el mundo va a decir palma Y... así Rico Y el cariño que te tengo no me lo puedo evitar, se me sale la babita cuando te veo pasar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían la arena Como sacudía el jive, al Chan Chan le daba pena Ay, qué pena, hasta venga, tú ves Camina Límpiame el camino de pagas, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo pasar Así no puedo, mamá Repite, ataca los mentales, palma, agüe Ahí de alto cerro voy para Macané Y de guapuerto voy para Mayarí Ahí de alto cerro voy para Macané Y de guapuerto voy para Mayarí Ahí de alto cerro voy para Macané Y de guapuerto voy para Mayarí Pero cochero, pare, pare, cochero Que en Portugal soy el primero Camina Te lo dije Aurora de Rosa en amanecer Nota melosa que murió el violín No velezco, insomnio, no vivió el amor Así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión Así vas tú en mi corazón Así eres tú, inspiración Madero de nable que náfragó Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando solas De playas solas así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Madero de nable que náfragó Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas De playas solas así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Oye, que llegó castellano ¿Castellano de qué, Guajiro? ¡Catalina! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar el sol!